Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Expresiones Informa, yo soy Maricel Álvarez Soto y hoy estamos transmitiendo directamente desde el campus central de la UABC y estas son las noticias. Intentaron llevar a cabo la primera boda gay en Baja California, pero no se pudo. Bajo el argumento de que la normativa estatal no permite las uniones de este tipo, el registro civil del ayuntamiento rechazó celebrar la primera boda entre dos personas del mismo sexo en Baja California. Al filo de las 9.30 horas, José Luis Márquez Saavedra, abogado de la pareja conformada por Víctor Manuel Aguirre Espinosa y Víctor Fernando Urias Amparo, anunció ante los medios de comunicación reunidos en el Palacio Municipal que la oficial de la dependencia, Anette Aldrete Grel, le había informado que no efectuaría la ceremonia. Los contrayentes, sus testigos y legista, habían arribado al recinto a las 8.30 horas, momento donde de acuerdo con el recibo de pago del trámite, se les daría turno para llevar a cabo el acto. Sin embargo, a esa hora, se anunció la boda de Aguirre con una mujer de nombre Carla, pese a que dicha femina no aparece mencionada en los documentos con los que Márquez hizo el trámite, como la solicitud ni tampoco con el comprobante de pago. Tras unos minutos, la empleada que había voceado a la referida Carla, salió para decirle a Márquez que Aldrete deseaba hablar con él o los contrayentes en privado, a lo que el abogado se negó. Pasaron así 20 minutos hasta que otra empleada le hizo la misma petición a Márquez, quien solicitó que la acompañaran los medios, con la finalidad de que todo, según sus palabras, fuese transparente. Sin embargo, al entrar Márquez a la oficina de Aldrete, la misma se cerró y una empleada corrió las presiones del lugar para impedir que los medios atestiguaran detalle alguno de la charla. Márquez salió de esta 15 minutos después, anunciando la negativa de Aldrete y advirtiendo que interpondrá un amparo ante la justicia federal, anticipando que por las buenas o por las malas, sus clientes se casarán en Mexicali. Al recibir la noticia, los contrayentes mostraron su desazón por la resolución, pero su esperanza de que su unión se concrete luego. Por su parte, Aldrete no hizo ninguna declaración entre los medios. Con imágenes de Antonio Arizaga e información de Gerardo Fragoso, expresiones contigo. Estaba dándose un chapuzón y murió ahogado. Trágica muerte sufrió un joven de 15 años la noche de ayer al ahogarse en una alberca pública al interior del parque recreativo Riverland, al oriente de la ciudad. Según el parte policíaco de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron al filo de las 21.39 horas en el mencionado parque ubicado sobre la calle Manuel Acuña y Juan de Dios Pesa en la colonia Lamitos. Al lugar llegaron agentes de la policía municipal y elementos de la Cruz Roja para intentar salvar la vida del mencionado quinceañero, sin embargo, fue demasiado tarde. Según versiones de la policía municipal, el joven identificado como Roberto Fierro Gutiérrez había ingerido alimentos antes de entrar a la alberca, lo que le causó fallas en su organismo y posteriormente se ahogó. Informó Joaquín Manuel Gómez, Expresiones Contigo. Recuerda que en todas sus plataformas Expresiones está contigo. Yo soy Maricel Álvarez Soto, que tengas muy buenas tardes, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.